Los panameños hemos conocido bien a Juan Carlos Varela, a lo largo de muchos años. Juan Carlos Varela ha sido un hombre correcto en su vida pública y en su vida privada. Un hombre que no se deja manipular, temeroso de Dios y honesto. Nosotros, los miembros del movimiento independiente Movin, rechazamos contundentemente todo tipo de campaña sucia. Repudiamos ataques con desprestigio y difamación basados en mentiras a Juan Carlos Varela. Y a cualquier persona de cualquier partido o independiente, participe o no en política. Los miembros de Movin confiamos en Juan Carlos Varela. Sabemos que es un hombre humilde y honesto. Conocemos su capacidad, experiencia, liderazgo y vocación de servicio y visión de país. Los miembros del movimiento independiente Movin sabemos que Juan Carlos Varela e Isabel Zaymalo de Alvarado son los líderes que los panameños nos merecemos y por eso los repaldamos. Habla pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla, habla pueblo, sí, no dejes que nadie te pida por ti.